...su propia escena final. Y cito, He dejado la puerta entreabierta. Soy un animal que no se resigna a morir. La eternidad es la oscura bisagra que cede un pequeño ruido en la noche de la carne. Soy la isla que avanza sostenida por la muerte, o una ciudad ferozmente cercada por la ira. O tal vez, no soy nada, solo el insomnio y la brillante indiferencia de los astros. Al recibir, sentada en una silla de ruedas, el libro que finalmente le rendía un homenaje tardío, al ser recipiente tardío también, del premio Octavio Vázquez y el premio Reina Sofía, y ya sufría la parálisis de la alegría incapaz de hablar. Pero no puedo creer que no fuera consciente de la ironía. Creo que probablemente todos ustedes tienen una escritora que ocupa un plazo especial en el corazón y que no han tenido la suerte de recibir un homenaje. Por eso, he querido dedicar mi homenaje a Blanca Varela, aunque llega demasiado tarde. Gracias. Gracias. Aplausos.